Y hablar de lo que va a suceder el próximo 27 de febrero porque se celebra el Día Internacional de Transplante de Órganos y Tejidos y vamos a hablar justamente de este tema con la Directora Técnica del Centro Integral de Transplante de Médula Ósea del SMI, Lilian Díaz. Buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por venir hasta acá. Lilian, bueno, comentemos la importancia de este día, de por qué también informarnos y cómo está posicionado Uruguay en la región en este tema. Bueno, la relevancia de conmemorar el Día Mundial del Donante de Progenitores Hematopoyéticos o de Médula Ósea, después aclaramos un poquito por qué cambió el término, es por lo que significa es dar vida, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Y con respecto a lo segundo, ¿cómo está posicionado nuestro país? Está muy, muy bien posicionado. En nuestro país tiene en el cuarto piso del Hospital Universitario del Hospital Manuel Quintela, el Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos. Y es allí donde se hacen los estudios de compatibilidad para saber si una persona que tiene que recibir un trasplante de médula de los que se llaman alogénicos, que es de un donante, no del propio paciente, porque hay trasplantes que son del propio paciente y se llaman autólogos. Cuando hay que tener un donante, que puede ser familiar o no, de eso se encarga el Instituto Nacional de Donación y Transplante, donde simplemente va una muestra de sangre del paciente que va a ser candidato a recibir ese trasplante y luego se envían a los familiares, a los hermanos a estudiarse. Y existe lo que se llama el SINDOME, que es el Sistema Nacional de Registro, Tipificación y Búsqueda de Donantes de Progenitores Hematopoyéticos, de médula ósea y otros orígenes. Y ahí está, otros orígenes, porque se cambió el término de trasplante de médula ósea a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Porque los progenitores hematopoyéticos, que son los que van a permitir que el paciente pueda salir de la plasia, o sea, de la bajada de todos sus valores de rojos, blancos y plaquetas que ocurre cuando uno trasplanta a un paciente, vienen de la médula ósea, pero pueden ser recogidos, no de la médula ósea como se hacía al principio, que implicaba que el paciente fuera a bloque quirúrgico, se hiciera una anestesia general o raquidia y se hicieran múltiples punciones de los huesos de la cadera para poder sacar esas células. Y últimamente se hace a través de sangre periférica, desde hace años, ¿verdad? Entonces el paciente ya no va a bloque quirúrgico, ya no recibe una anestesia general o raquidia, simplemente se le pone al donante un catéter, una vía, perdón, en ambos pliegues del codo, y se hace como una circulación, para que ustedes me entiendan, es como que fuera como una diálisis, o sea, la sangre sale de uno de los miembros, va por una máquina que le dan la orden de separar esos progenitores y todo lo demás vuelve. Y esas células son las que se le van a pasar al donante. Al tener esa figura que es el sindome que decíamos, nosotros estamos conectados con el mundo, o sea, un paciente precisa un trasplante alogénico, o sea, de un donante. No hay ningún familiar que cumpla que sea HLA idéntico. Bueno, se hace la búsqueda internacional. Y ahí estamos muy bien posicionados, porque además hay una parte de esa búsqueda que es financiada por el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, como ante la pregunta de cómo estamos posicionados, estamos muy bien posicionados, porque en esto hay mucha equidad, o sea, que toda persona, toda persona que tiene cédula de identidad, que vive en este país, puede acceder a un procedimiento complejo, como es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, totalmente, en forma totalmente gratuita. Bien, y además, bueno, nosotros tenemos una ley de 2013, que cualquiera es donante, aunque aún no expresa la voluntad, ¿no? Si no lo quiere ser, pero si no, todos somos donantes. Claro, pero eso es para órganos sólidos, ¿verdad? Acá estamos hablando de progenitores hematopoyéticos. Acá la persona que quiera puede ir al Instituto Nacional de Donación y Transplante, si es mayor de edad y es una persona sana, y decir que va a sacarse sangre para tipificarse, para formar parte de ese registro de eventual donante. ¿Cuáles son los trasplantes más comunes en nuestro país? Los trasplantes más comunes son los trasplantes autólogos. Autólogos quiere decir que se hacen con los progenitores de médula del propio paciente. Y esos son los más comunes porque esos son los que se hacen en las dos enfermedades hemato-oncológicas. La hematología es una especialidad que atiende a cosas benignas como una anemia, que te bajan las plaquetas, a enfermedades hemato-oncológicas como son los linfomas, como son los mielomas, como son las leucemias, como es, por ejemplo, una plasia medular. Entonces, como las dos enfermedades más frecuentes en hemato-oncología son los linfomas, y luego los mielomas, en muchos de esos linfomas y mielomas, el paciente cuando termina el tratamiento va a un trasplante autólogo, o sea, con sus propias células. Eso se hace por, en algunos casos, hay determinados tipos de linfomas que uno dice, lo primero que hay que ver es si el paciente que estamos tratando y que tiene esa enfermedad es candidato a poder recibir un trasplante. La edad no es un requisito que no se pueda superar, porque lo que más importa no es la edad cronológica, o sea, la de los cumpleaños, la del almanaque, sino la edad biológica, cómo está esa persona si está apta para recibir el trasplante. Y hay algunos linfomas que uno debuta al paciente, o sea, empieza con ese linfoma y uno dice, bueno, este linfoma va a terminar para completar el tratamiento, consolidar la remisión que se logre con un trasplante autólogo. Y otros, no, según si no responden a un primer tratamiento. En el caso de los mielomas, si el paciente es candidato a trasplante, ya cuando empieza con su enfermedad se le dice, bueno, después de hacer este tratamiento que le llamamos de inducción, inducción a remitir, que se vaya a la enfermedad o lograr la mejor respuesta que se pueda, lo ideal es ir a un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos o médula ósea. Bien, Lilian Díaz, muchísimas gracias por este móvil y por toda la información. Por favor, a ustedes. Hasta luego, buena jornada.